La quinta competencia preferencial Egipcio Van sale muy juntos, trata de hacerle adelante los tramos iniciales por el centro de pista, el número 5, Finchestar, corre con la cabeza de ventaja sobre el 4 Radu, tercero afuera, se coloca el 6, basta de 7 a 4, ubicación, lo va haciendo el número 7, Loco Roberto, quinto lugar adentro para el número 1, es decisivo, sexta ubicación para el 8, Graviola, penúltima ubicación para el número 2, Articulador, viene cerrando la marcha, el número 3, Incompatible, pasan los primeros 4, 6, lucha la vanguardia, adentro acciona el 4 Radu, a su costado exterior, el 5, Finchestar, tercera ubicación para el 6, basta de 7 a 4, ubicación para el 7, Loco Roberto, quinto, viene accionando por dentro, el número 1 es decisivo, a varios cuerpos, corre el número 2, Articulador, penúltima ubicación para el 8, Graviola, cierra la marcha al pescueso, el número 3, Incompatible, mitad de codo, el puntero es el 4 Radu, cuerpo de ventaja, su ubicación del número 7, Loco Roberto, que se filtra por dentro, tercera ubicación, se viene desempeñando el 6, basta de 7, pisan, el tiro derecho final, faltando 500 metros para el disco, gana terreno por dentro, el número 7, Loco Roberto, estira cuerpo de ventaja, su ubicación del 6, basta de 7, tercera ubicación para el 1, desde ese edisivo, cuarta ubicación, se viene desempeñando el 4 Radu, por fuera viene ganando terreno y sale decidamente, en busca de los puestos vanguardia, el número 3, Incompatible, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, castiga adentro, el número 7, Loco Roberto, a su costado, estiró el 6, basta de 7, continúa avanzando, el número 3, Incompatible, los competidores enfrentan su último, 90 metros, el punto es el 7, Loco Roberto, insiste afuera, el 3, Incompatible, los competidores enfrentan su último, 20 metros, cabeza a cabeza, el número 7, Loco Roberto, con el 3, Incompatible, excluzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.